¿Tienes problemas para desbloquear a alguien en Facebook en 2023? En este vídeo, te mostraré exactamente cómo desbloquear a alguien en Facebook en unos pocos pasos rápidos y sencillos. Así que asegúrate de ver este vídeo hasta el final para entender bien el tutorial. Para empezar, abre la aplicación móvil de Facebook y pulsa el botón de menú situado en la esquina inferior derecha de la pantalla. A continuación, pulse sobre el icono de engranaje de la parte superior. Bien. Una vez en la página de configuración, pulse sobre la opción de búsqueda y luego buscar bloqueo. A continuación, pulse y seleccionelo. Ahora podrás ver a todas las personas que has bloqueado en Facebook. Puedes pulsar sobre su nombre y te mostrará esta ventana emergente. Si desbloqueas a esta persona, es posible que pueda ver tu cronología o ponerse en contacto contigo, dependiendo de tu configuración. Las etiquetas que tú y esta persona os añadisteis anteriormente se pueden restaurar. Tendrás que esperar 48 horas si quieres volver a bloquear a esta persona. Así que si quieres desbloquearlos, solo tienes que pulsar el botón de desbloqueo que hay aquí. Así termina este tutorial. Si tienes alguna pregunta sobre este proceso, házmela llegar en la sección de comentarios. Y si este vídeo te ha ayudado, por favor, dale un gran pulgar hacia arriba y suscríbete a este canal para ver más vídeos tutoriales como este. Muchas gracias por vernos y que tengan un buen día.